Está claro que estamos completamente hundidos con la eliminación del Barça tras el PSG, dolorosa como ella sola, encima para colmo, el Real Madrid gana ayer frente al Manchester City, la manera en la que gana, totalmente lícida, no vamos a decir que no, no voy a llorar, pero por favor, la última vez que señalan a cualquier otro equipo por defender cuando ellos ayer 119 minutos debajo de los palos. En fin, esto es fútbol, esto es lo bonito, pero creo que también debemos tomárnoslo con humor y desde luego, para empezar, este ya lo he comentado, yo creo que no he visto un tío más cenizo que Maldini y sus previsiones, porque yo no he visto un tío más cenizo que él y sus previsiones. Tenemos este meme de aquí también, que me parece espectacular. Haaland jugando contra otros equipos, Haaland contra el Real Madrid, totalmente. Ayer tuvimos otro partidazo, un Bayern-Arsenal, pero esta es la realidad de los eventos, al final todo el mundo estaba viendo este partido, igual que al Atleti no le vio absolutamente ni Pirri, porque esta es la realidad, ni Pirri vio al Atleti. Y finalmente, pues tenemos a Guardiola, quien tras hacerlo absolutamente todo, a Lunin se le aparece la Virgen y tenemos a Rüdiger aquí con Rose Haaland del Titanic, en fin. Pero finalmente no fue Rose, no fue Haaland quien se salvó, sino que esta vez Rüdiger tiró de la tabla a Haaland y lo hundió en el fondo del mar. Ja, 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 ja. Muy buenas amantes y fans del OneFootball. No teníamos suficiente con el problema del FC Barcelona tras su eliminación, y es que hemos perdido la oportunidad de clasificarnos para el Mundialito de Clubes. 50 millones a la basura, encima que el Atlético de Madrid directamente ni se clasificaba frente al Borussia Dortmund. O sea, hemos perdido una oportunidad de oro, una sensación de que hemos perdido una eliminatoria que perfectamente podríamos haber ganado. Yo creo que estamos todos, todos, absolutamente todos de acuerdo en que ese partido lo condiciona la Roja a Araujo, pero de ninguna manera me vais a ver aquí criticando a Ronald Araujo. Siempre, y lo he puesto en mi Twitter, por ejemplo, siempre voy a estar en el barco del capitán Ronald Araujo. Demasiado ha hecho este Uruguayo por el club, cuando peor estábamos, dando el ejemplo, peleando absolutamente todos los balones, pero Ikaegundogan salió después del partido muy molesto. Tenemos un vídeo donde raja brutalmente contra el árbitro, porque es impresionante que no pitara el penalti que le hacen, un penalti que podría haber cambiado el partido, pero hay lío en el Barça porque no han gustado nada sus declaraciones apuntando a Ronald Araujo al error infantil que señala después de hacer esa falta a Valcola. Sea o no sea falta, piensa que se la podría haber ahorrado. Prefiere que le dejen marcar un gol al PSG y seguir jugando 11 contra 11. Él piensa que esto fue lo que lapidó la eliminatoria y a esto le sumamos también sus declaraciones sobre el penalti de Joao Cancelo, que piensa que también fue muy infantil. Al final, Ikaegundogan piensa que el Barça regaló la eliminatoria. No es que la perdiéramos, sino que la regalamos. Esto es lo que decía Gundogan en sus comentarios post-partido. Un tío, yo creo, muy crítico, viene de competir absolutamente todo con el Manchester City y no ha gustado nada dentro del vestuario. Tenemos incendio en el vestuario del Barcelona. Veremos a ver hasta qué punto, pero lo que está claro es que ha molestado porque Ronald Araujo ha dado una respuesta y no va a contestar a Gundogan porque eso va en contra de sus valores. Está confirmando perfectamente que ha molestado, que no han gustado nada. Koundé, Sergi y Roberto también han contestado. Y es que esto es precisamente lo que le faltaba al Barcelona, como si no tuviéramos ya bastante. Encima, el Real Madrid ayer elimina al Manchester City, quienes hicieron un verdadero partidazo de fútbol. Pero esto es fútbol. Esto es fútbol y aquí no vale con jugar bonito, con dar pases precisos, mucha posesión. Pero precisamente esto es fútbol y ayer, por ejemplo, ganó el Cholismo, el Catenacho. Llamadlo como queráis. El Real Madrid supo admitir la realidad, supo ver que jamás podría haber afrontado al Manchester City de tú a tú cuando al fútbol bonito, por ejemplo, un fútbol espectacular que vimos en el Bernabéu, supo que no aguantaría dicho ritmo en el Etihad Stadium y jugaron a lo que tenían que jugar, 119 minutos bajo palos. Esto no se critica. Esto no se critica, sí. Yo soy el primero que más de una vez yo he pensado que el Barça debe tener un plan A, un plan B y un plan C. Esto es lo bonito que tiene este deporte. Y yo creo que ser polifacético a la hora de afrontar un partido, según qué situaciones nos vengan, esto es la llave para poder competir por absolutamente todo. Porque dos partidos jamás son iguales. Pero a mí lo que me hace gracia, lo que me parece ridículo, es que después los madridistas se den el lujo de señalar al Atlético de Madrid, al FC Barcelona la temporada pasada cuando ganamos con Lucer, diciendo que jugamos a defender, que no jugamos absolutamente nada. Por favor, ya el resto de vuestra historia, calcetín en la boca. Porque, desde luego, tras el partido de ayer, yo creo que es la prueba perfecta de que precisamente el fútbol bonito no fue. Aquí cada uno juega a lo que puede, a lo que puede permitirse. Y si sale bien, pues muy bien. Vimos al Chelsea de Di Matteo ganar una Champions así. Así que no soy nadie para decir absolutamente nada. Pero lo del Barça, esto es precisamente lo que no necesitamos. De cara a un clásico donde podemos, por lo menos, reavivar una liga. Una liga que si le ganamos al Real Madrid nos ponemos a cinco puntitos. Yo creo que lo único positivo que saco que el Real Madrid pasara allí frente al Manchester City es que va a tener que centrarse en la Champions y puede pinchar en liga. Porque esto es una realidad. Sería un mazazo muy duro para el Real Madrid que el Barça les soplara esta liga. Una liga donde ha obtenido una ventaja por momentos impresionante. De hecho, ahora son ocho puntazos. A mí me parece una salvajada. Pero, si le damos un golpe anímico el domingo en el Bernabéu, cuidado con el Barcelona porque esto puede suponer muchas cosas. Vienen de ganarlo al Manchester City de la manera en la que han ganado. Evidentemente, si pierden, van a llorar y van a llorar diciendo que es porque están cansados del partido frente al Manchester City, como si el Barça no hubiera jugado frente a un Paris Saint Germain donde corrían todos como diablos y nosotros con uno menos. Al final, esto es el Real Madrid, el madridismo en vena. Y Koundé, como estáis viendo aquí, pues han contestado Koundé, Sergi Roberto a las declaraciones. De Gündogan no ha hecho absolutamente ninguna gracia. El alemán, sus declaraciones pues fueron contundentes. Y Koundé subía una foto, una foto que estáis viendo aquí en redes, donde evidentemente lo deja todo muy claro. Koundé hundido. Una decepción inmensa. No clasificarse para las semis cuando teníamos todo para hacerlo. Por cierto, ganamos como equipo y perdemos también como equipo. Siempre, siempre, remarcar ese siempre, toca recuperar y prepararse para el Clásico de este domingo. Gracias por el apoyo, culers. Y luego, Sergi Roberto acompañaba con un mensaje muy similar. Ahora más unidos que nunca, aquí ganamos y perdemos todos juntos. Y es que el Barça ha rozado el cielo. Yo creo que todos nos hemos ilusionado por momentos. Pero faltan algunas cosillas. La mala suerte también. No acompañó a la suerte. Araujo pues no estuvo fino fuera o no roja, porque no estuvo fino. Gündogan es un tío. Yo creo que el alemán se ha notado una barbaridad en este equipo. Al final es un veterano, es un tío con muchísima experiencia. Es un tío que lo ha ganado todo. Todo viene de un City que lo ha ganado todo, todo y todo. Ya le vimos contra el Real Madrid, tras el ridículo en el primer Clásico de la temporada, cómo se mostró muy enfadado tras ver la actitud de algunos futbolistas. Yo esto me lo tomo muy en serio, de verdad. Yo creo que uno de los problemas que tenía el Barcelona es la actitud. Ahora estos últimos partidos, pues sí hemos visto actitud, intensidad. Hemos visto ilusión. Hemos visto gente con ganas de partirse la cara por la camiseta. No hemos visto un equipo muerto. Yo lo repito, no estoy avergonzado de lo que vimos frente al PSG. No lo comparo a un Bayern, a una Roma, a un Liverpool. Me duele muchísimo la dedota, porque me duele muchísimo. Pero sí que es cierto que tal vez Gundogan, estas declaraciones, debería hacerlas de puertas para adentro. No es momento de señalar a Gundogan. Sí que es cierto que Gundogan en todo momento dice, no he visto la falta y no sé si es o no es, pero en caso de ser, no puede hacerla. En cierto modo está diciendo, dando a entender que si era falta, eso no lo puedes hacer en la vida. Déjalo que se vaya, déjalo que se enfrente a Ter Stegen, que anote, tenemos ventaja. Y es cierto, es cierto, aquí Gundogan no está diciendo ninguna mentira, pero es cierto que tal vez podría hacerlo de puertas para adentro. No creo que haya una fractura como la que nos quieren vender realmente. Gundogan al final es un tío serio, yo creo que es un tío con el que se puede hablar. Es un tío competitivo. Me gusta que haya un tío como así dentro del vestuario, porque esto es lo que necesita este equipo. Esto es lo que necesita el Barça. Si de verdad queremos levantar los cimientos, las semillas verdes, los brotes que estamos viendo, debemos rodear a los jóvenes de gente con la mentalidad de Ikae Gundogan, porque si no nos va a ir muy mal. No podemos contentarnos con migajas. Somos el Barça, somos un equipo grande y debemos conformarnos con aspirar a lo máximo. Esto es una realidad. Y molestarnos cuando caemos de manera ridícula. Por lo tanto, hay que hablar cuando hay que hablar. Pero, tal vez de puertas para adentro en este caso, bastante doloroso era ya de por sí. Yo creo que bastante culpable se sentía de por sí Ronald Araujo. Y lo han arropado y le han hecho saber así. Jules Koundé y Sergi Roberto, esto es un equipo, es verdad. Y cuando todo va bien, jijis y jajás, pero cuando vamos mal, o cuando finalmente el destino te da la espalda, también deben apoyarse. Porque al final, si no, si vamos a estar solo en las buenas y jamás en las malas, yo creo que el Barça, precisamente los del Barça, no es que estemos teniendo muy buenas cosas últimamente. Estamos sufriendo. Encima tenemos que ver el Madrid, pues otra vez en semifinales de Champions y nosotros cuantas en 10 años. Esta es una realidad. Veremos a ver qué toca para entrenar al Barça. Me da mucho miedo. Sinceramente, yo creo que haré algún vídeo en algún momento del próximo entrenador del Barça. O sea, me parecería acojonante, acojonante que viniera Rafa Márquez. Yo creo que hemos hecho bastantes experimentos. Xavi no ha salido, lo siento mucho. Y ahora toca poner un tío serio, un tío con experiencia. Un Hansi Flick. Hemos tenido paciencia, hemos dado la oportunidad a quien había que darle la oportunidad, pero ahora tenemos que ponernos serios. Pero evidentemente, los problemas del Barça y el dinero son serios. Veremos a ver cuántas bombas de humo nos sueltan. Ya están con Dani Olmo. Ya me contaréis ustedes, Dani Olmo, para qué lo queremos. En fin, comentadme qué os parecen estas declaraciones. Y encima tenemos Araujo, que dice que no va a hablar. Y la mujer de Gundogan, defendiéndole en redes. Cuando ya entran, malo, malo, malo. Aquí no hay que entrar en esta trifulca. Menos por redes, porque esto alimenta y esto es pólvora para los críticos que solo quieren vernos hundidos una vez más. Comentadme, que como siempre, le haré. Comentadme.